Estamos desde mi habitación. Me han cambiado el piso de arriba y la pista está más guapa. Hombre, aquí se enseña, ¿no? Lo más guapa es un decir, pero es que antes tenía un árbol de delante y no veía nada de esto. Ahora sí que lo veo. ¿Lo veis? Este árbol me estaba jodiendo antes, pero ya no me jode más. Aquí tenemos una parada de guajax de esto que todavía no me he aprendido el nombre. ¿De aquí donde vivo? Tomás. Hormiguerazo que te cara. Mirad cómo posan para mí. Muy bien. La piña, como me saluda, como tal. La piña es muy amable. Aquí es tía puta. Bueno, la gente cuando voy con la videocámara, ¿no? Creéis que aquí me piden cosas, ¿no? Todos están como muy alegres, ¿no? Es increíble. Me saludan, quieren salir en la cámara, no me piden dinero ni nada de eso, para por salir o algo así, ¿no? Yo estoy hormiguero y esto no es nada. Os juro que esto no es nada de nada. Y esto no es Neo. Y esto no es nada. No me calle ayer en mi corazón y boots. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!